El youtuber Dark Space ha realizado un modelo del mapa de GTA 6, utilizando como referencia el tráiler del videojuego, las diferentes filtraciones que se han publicado desde septiembre de 2022, y Google Earth. Es un modelo bastante bueno, aunque en el tráiler vemos varias veces los mismos lugares, explica el youtuber. Con este modelo 3D, podemos empezar a dimensionar lo grande que será el mapa de GTA 6. El youtuber en su canal ha dejado a disposición del público el archivo del mapa en 3D, para que cualquiera lo descargue y agregue más lugares. Aunque el mapa está bastante incompleto, ya podemos tener una idea más clara, sobre el tamaño que tendrá el mapa del próximo GTA 6. También habla sobre la posible restricción del personaje de Lucía a acceder a todo el mapa, por el dispositivo de rastreo en su pie derecho que sale en el póster oficial. Como muchos saben en todos los GTA, menos en el GTA 5, los personajes tenían restricciones para ir a cualquier lugar del mapa al inicio de la historia, por bloqueos en las vías de acceso, también en los puentes, o por puentes dañados o sin terminar. Posiblemente en GTA 6, se pueda acceder al mapa a medida que se va desarrollando la historia, como sucedió en entregas anteriores. Otro de los aspectos que se espera en el mapa de GTA 6, es que hayan muchos lugares en los que se puedan realizar acciones, ya que para el youtuber, GTA 5 es una ciudad pequeña en comparación con el tamaño del mapa, y tiene muchos lugares desaprovechados y desérticos sin ninguna función, más que relleno del mapa. Para este youtuber, es posible que el mapa de GTA 6 no sea una isla como los mapas de las anteriores entregas, y supone que Rockstar Games está muy interesado en expandir el mapa en un futuro, teniendo en cuenta que el GTA Online le ha funcionado muy bien en cuanto a recaudar dinero. Y cabe la posibilidad de que el nuevo GTA 6 tenga un mapa delimitado por accidentes geográficos como en Red Dead Redemption, o simplemente una pared invisible que no se pueda atravesar. En mi opinión concuerdo en que Rockstar Games aprovechará al máximo este mapa de GTA 6, al que muchos llaman el GTA definitivo, porque tal vez no realicen más entregas de esta saga y se centren en el modo online. Hasta el momento lo que se ha confirmado gracias a las filtraciones, es que el mapa de GTA 6 tendrá tres ciudades principales, y muchos lugares poblados a lo largo y ancho de todo el mapa. Esperamos que Rockstar Games no decepcione en 2025, cuando lanzará el GTA 6. Dale like al video, sígueme en Facebook, TikTok y suscríbete a mi canal de YouTube, pero antes comenta qué te parece este mapa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!